Música Ha pasado tanto tiempo, tanto ha sido el sufrimiento Que a veces no me pregunto Es que pa' sufrir nacimos, pues tal vez nuestro destino Vivir como vagabundo Es que no somos de aquí Por eso este mundo bien Me hace vivir como extraño Es por mi causa de honor Por lo que viene de Dios He sufrido tanto daño Si este precio he de pagarlo Hasta llegar a mi patria Con gusto lo acepto yo He sufrido tanto tiempo Y hasta poco que nos falta Y hasta me parece un sueño De una noche que acabó Un poquito Solamente un poquito lo que nos falta Aleluya Si he de luchar Voy a luchar y voy a luchar por vivir Por conseguir nueva vida Porque después de morir Y de pasar mis días aquí Esa vida no termina Si este precio he de pagarlo Hasta llegar a mi patria Hasta llegar a mi patria Con gusto lo acepto yo Y he sufrido tanto tiempo Y he sufrido tanto tiempo Y esto poco que nos falta Y hasta me parece un sueño De una noche que acabó De una noche que acabó De una noche que acabó